Música Hoy le voy a hablar en esta tarde No quiero que usted me vaya a malinterpretar o malentender Que no hay que comunicarse La comunicación es necesaria El ser humano fue creado para comunicarse Dios se comunica con el ser humano a través de su palabra Dios habla al ser humano a través de sus profetas En el antiguo testamento Dios habló y habló a través de Elías Habló y a través de Eliseo Habló a través de Isaías Habló a través de Jeremías Porque Dios es un Dios de comunicaciones La comunicación no es mala Es la comunicación mala es con la persona equivocada Cuando nosotros tenemos malas conversaciones ¿Y qué es conversar? La misma palabra lo dije Es platicar, es comunicarse con alguien ¿Ok? Entonces Pablo dice No erréis En otras palabras no te equivoques O sea no te confundas Las malas conversaciones ¿Qué dice? Corrompen Corromper significa contaminar Hecha a perder Destruye lo que ya está hecho Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres ¿Cómo podemos cambiar la palabra costumbres? O poner una palabra similar a la costumbre Es hábito Una costumbre Una costumbre Todos venimos de diferentes nacionalidades Y tenemos nuestra costumbre ¿Sí? ¿No es cierto? Y cuando nos casamos Cambiamos nuestras costumbres ¿Cuántos casados han cambiado La maña de dejar los calcetines tirados Y hoy su esposa le anda jalando la oreja Para que no los deje tirados? ¿Verdad? Cambia la costumbre Yo no sé Pero a uno se le quitan unas mañas Cuando uno está soltero Tiene unas mañas feas Y cuando uno llega al matrimonio Se da cuenta que es medio mañoso Bueno Eso sí es que su pareja le ayuda Si no es a casa Parece un tiradero Ahí no se puede caminar Pero yo creo que como solteros Somos desordenados ¿Cuántos de solteros éramos un poquito desordenados? ¿Se está entendiendo? Hay buenas costumbres en los hogares Hay buenas costumbres en las familias Hay buenas costumbres en la persona en sí Pero se echan a perder En la casa nosotros tenemos una costumbre No teléfonos cuando comemos Teléfono tirado por ahí Nada de teléfono Suena el teléfono Nos levantamos Vemos si es importante Si es una emergencia Contestamos Si es un texto puede esperar Mire Pastor ¿A qué horas? Después te digo Son costumbres No me estoy presentando como la persona Un modelo perfecto Estoy hablando de costumbres que nosotros tenemos Así que no vaya a tratar de ustedes ser Como uno es Solo porque Dije bueno voy a copiar eso Uno Tiene que Poner su costumbre Poner un hábito De acuerdo a A A Como se combinen entre parejas Entonces en la casa No tenemos esa cosa Que porque Antes ir a un hospital Era una tortura Ir a una clínica Era una tortura Hoy no Hoy va a un hospital Y uno está con el teléfono Pasa el tiempo Y no se preocupa Antes uno estaba viendo el techo ¿Se acuerdan? Cuando no existían los smartphones Veía el techo Leía el magazine Lo aventaba Tomaba el otro Veía el magazine Miraba el techo Lo aventaba Y se desesperaba Paraba Y caminaba Y le hacía Y escuidoras me van a atender Hoy no Hoy uno va a las clínicas Uno va a las aseguradas Y está esperando Se asienta y empieza Ya lo atendemos No hay problema Sígale Lo que la Biblia dice Es que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Que nosotros tenemos ¿Por qué Pablo nos enseña eso? Y usted aprenda hoy en esta tarde A tener buenas conversaciones Con personas correctas Mire Si nos vamos hasta atrás Vemos que Eva pecó Porque tuvo una conversación Con una serpiente Satanás No tenía que platicar Sin embargo empezó a revelar secretos Por una conversación Las conversaciones Son peligrosas Con personas peligrosas Cuando su corazón es limpio Pero el de la otra persona no es En Mateo capítulo 15 Dice versículo 10 La Biblia nos enseña Jesús le dice A sus discípulos Le dicen Miren Lo que contamina al hombre No es lo que entra Es lo que sale Porque lo que sale del hombre Del corazón sale Y del corazón salen Los malos pensamientos Los deseos de matar Las fornicaciones Los adulterios O sea Tenga cuidado A quien usted está escuchando Porque quien le está dando consejos No le está hablando Con un corazón bueno Su conversación Te va a destruir Si Hay una diferencia Entre dar un aviso Hay una diferencia Entre platicar Un problema Y hay una otra diferencia Entre tener una mala conversación ¿Cuántos entendemos Que es una mala conversación? No me vaya a malentender Pero hay gente Que por tener malas conversaciones Ha roto sus buenas costumbres Sus buenas costumbres En el evangelio De orar De interceder ¿Para dónde vas vos? Para la iglesia No vayas Mira de qué edad Te vamos a hacer una carne asada Ya la conversación Corrompió La costumbre De todos los domingos Venir a la iglesia Una pequeña conversación ¿Para dónde vas? Voy para el servicio Mira de qué edad Porque resulta que Fulano tiene un problema Y solo vos me puedes ayudar Buena trampa Para hacer que una persona Empiece a perder su costumbre De asistir a la iglesia Empiece a perder su costumbre ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia No leas la Biblia Venite, mira a ver Mira lo que acaban de poner En Facebook, en Twitter En Google+, en YouTube Mira, mira Allá de tu tierra, mira Ya viste a la chona Ahí sale la chona A ver Dejate de leer la Biblia Por mirar a la chona en YouTube Que no tiene nada que ver Empiezas a perder Tus buenas costumbres Por malas conversaciones Hello Usted tiene que saber Yo no le voy a decir Qué amistades Toma Pero usted tiene que saber Que usted tiene que aprender A escoger Sus amistades Hello Aprenda a saber Quién es su amigo Los amigos Nunca dan malos consejos Hello Entonces seguimos leyendo en Mateo En el versículo 17 dice No entendéis Que todo lo que entra en la boca Va al vientre Y es echado en la letrina Pero lo que sale De la boca Del corazón sale Y esto ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Lo que sale de la boca Contamina al hombre Sea bueno Sea malo Señores ¿Ok? Versículo 19 Porque del corazón Salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas son las cosas Que contaminan Al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contamina al hombre Había un debate Ahí entre Jesús y los discípulos Acerca de lavarse las manos Pero lo que contamina Al hombre Es eso Lo que sale Entonces usted Antes de formar Una amistad con alguien Debe de saber Si esa persona Las palabras Que salen de esa persona Son palabras correctas Porque tiene un corazón Correcto En otras palabras Cuando usted vaya a hacer Un trato con alguien Asegúrese Revise Quien es esa persona Séase que se llame Cristiano evangélico Aleluya Santo y apostólico Y pentecostés Y pentecostal Y pente que no sé cuándo Y que tenga 10 años En el evangelio Y que tenga 20 años El evangelio El hecho que una persona Tenga años en el evangelio No significa que la persona Sea buena Hay personas que tendrán Años en el evangelio Y nunca dejan de crecer Pero lo que usted Tiene que saber Es que cuando usted Vaya a hacer un trato Con una persona Hablar con una persona Mire quien es esa persona Primero Porque no vaya a ser Que el día de mañana Lo vayan a transear Lo vayan a estafar Le vayan a herir Lo vayan a lastimar ¿Por qué? Porque usted se enlazó En una conversación Con aquella persona Y esa conversación Está corrompiendo Toda su vida Entonces tenga cuidado Hay personas Que usted no puede hablar Con ellos Mira fíjate Que tengo un sentido Se burlan Se ríen Se mofan Mira te voy a contar Un secreto Para que se lo contó Ya lo va a saber Todo Heisting A esas personas No hay que contarle Ni nada Cuando le pregunte Que día es hoy No sebo Porque capaz que le dice Que es lunes Y va a decir Aquel me dijo Que era martes Ya supo todo Heisting Que le dijo Que era martes Hay gente Que no hay que decirles Nada Hay gente Que no hay que No hay que Ni enseñarle La cartera Porque hasta copiaron Hasta el número De seguro social Se lo Hay gente Que no hay que Ni prestarle El teléfono Porque le prestas El teléfono Y te realizan Todos tus textos Hay gente Que ni hay que Prestarle Ni eso Y hay gente Que usted puede Tener confianza Dejar la cartera Dejar el teléfono Dejar todo Y usted sabe Que cuando usted Va Entra Sale Lo vuelve Lo encuentra En el lugar Donde está Hello ¿Cuántos están Entendiendo Lo que le estoy diciendo? Les estoy hablando Una gran verdad Hay gente Que está enferma Del corazón Y a esa gente Enferma Usted tiene que Tenerle cuidado Allá en el mundo En Cristo No debería De ser así ¿Cuántos estamos En Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Que los que estamos En Cristo Somos qué? Nuevas criaturas Mire Es importante Examinarlo nosotros Qué es lo que Nosotros tenemos Adentro En Efesios Capítulo 4 Versículo 29 La Biblia Dice eso Dice Ninguna palabra Corrompida Salga De tu boca En Efesios 5 3 Y 4 También habla De palabras Corrompidas Entonces Qué es lo que Nosotros hablamos Lo que tengamos En el corazón Nuestra boca Lo manifiesta Hay gente Que no habla Malas palabras Pero habla Palabras con Dobles sentidos Obscenidades Dentro del Evangelio Y les gusta Ese pueblo Después los ve Ministrando en el altar O después los ve Ministrando allá O después Hay Cristo Te ama Sinvergüenza Sucio De la boca Qué es lo que Dice ahí 5 4 Ninguna palabra Corrompida Salga De vuestra boca Sino la que sea Buena para Necesaria edificación A fin de agradar A quién A los oyentes Hello ¿Cuántos están Entendiendo? Hay gente Que le gusta El relajo Es divertirse Contame un chiste Ustedes saben El jueves Estamos contando chistes Chistes sanos El que más me gustó Fue el del caballo Ese fue el que más me gustó El del caballo Me hice Pero son chistes sanos ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Pero cuando se vuelve Que Pepito Le dijo a Pepito Y que Pepito Y que mira Te voy a contar Un chistecito rojo Ninguna palabra Corrompida Y hay gente Que no dice Palabras O malas palabras Pero dice Obscenidades Hay gente Que es obscena Siempre tiene Su referencia A lo que es El sexo Palabras Con dobles sentidos ¿Usted cree Que Cristo Va a venir A salvar a esa gente Que rompen Estos mandamientos? No Entonces Usted tiene que Tener cuidado Con quien usted Platica Porque esa mala Conversación Te va a corromper Hello Estamos entendiendo Estamos entendiendo ¿Cómo le dice? Píselo Para que no No te vayan ¿Cuántos están Entendiendo Lo que le estoy diciendo? Eso es bien importante Entonces Jesús le dijo De hecho Jesús le dijo Dijo en Mateo Capítulo 5 Versículo 22 Ninguno de ustedes Le llame Necio A su hermano O fato Cuando utiliza Esa palabra Fato O necio O necio O fato Está hablando Que ninguno Maltrate A tu amigo A tu prójimo Porque dice Si este hace esto Parafraseado Está expuesto Al infierno No me salió Del tema Estoy hablando De la conversación Que sale del corazón Entonces Cuando nosotros Maltratamos a la gente En el trabajo Dice Pero yo digo Que cualquiera Que se enoje contra A su hermano Será culpable De juicio Cualquiera Que le diga Necio A su hermano Esa palabra Necio En la traducción Original Es maltrato Palabras corrompidas Cuando nosotros Le decimos A los niños Brutos Inútiles O los esposos Le dicen No servís Para nada Esa es una palabra Corrompida Eso es una No sabes cocinar No sé por qué Me casé con vos Yo no sé Estaba ciego Cuando te vi Si fíjense Lo que dije Estaba ciego Cuando te vi Porque cuando uno Está bravo Hasta así puede decir Son palabras Corrompidas Que la gente Saca En los matrimonios Yo no sé Si hasta Hasta el agua Se te quema Que barbaridad Entonces son palabras Que uno le está diciendo Necio Fato La traducción Original es Cuando uno Maltrata a su prójimo Cuando uno Lo daña Cuando uno le dice A sus hijos No sé Eso es un inútil Esas son palabras Peligrosas Que están saliendo Del corazón Son malas conversaciones Que nuestros hijos Están escuchando Nuestras malas conversaciones Van a corromper La educación De nuestros hijos ¿Se acuerda de Sansón? Me gusta mencionar Mucho a Sansón Sansón nunca Le hubieran cortado El pelo Si no le revela En una conversación A Dalila Donde estaba El poder Una conversación Usted no le puede decir Nada a alguien Porque todo lo mal Interpreta Tenga cuidado Las malas conversaciones Pueden echarnos A perder ¿Cuántos están Entendiendo? Tenga cuidado Con quien usted Conversa allá afuera Porque cuando yo llegué A Cristo Yo me di cuenta Quienes eran Verdaderamente Mis amigos Judas Posesionado Por Satanás Buscó Fue guiado Por Satanás Oiga bien A buscar Conversación Con los enemigos De Jesús Entonces Usted debe De entender Que hay gente Que el diablo La puede posesionar Para hacer tratos Con usted O usted Hacer tratos Con otro Judas Era de los Disípulos Y estaba Con Jesús Y se le metió El diablo Y fue Hizo conversación Hizo trato Para aprender A Jesús Entonces Tiene que tener Cuidado Que siendo Judas Estando con Jesús Se le posesionó El diablo Porque le dio Lugar La Biblia dice No deis Lugar Al diablo Óigame bien Usted y yo Tenemos que entender Esto Tenemos que vivir Para Dios Todos los días Rechazar Lo que quiere Entrar en nosotros Y vivir Para Dios ¿Cuántos están Entendiendo Lo que les estoy Diciendo? Entonces Aunque usted Sea cristiano Déjeme decirle Que si usted Le da lugar Al diablo El diablo Entra Y no se vaya A convertir Usted en Judas Por una Conversación Y anda Haciendo Nexos Y conexiones Con gente Equivocada Un poquito Duro Lo que le acabo De decir ¿Verdad? Pero eso fue Lo que le pasó A Judas Imagínese Estando Con Jesús Este hombre Ya tenía Conversación Con los padres Porque supo Donde Y cuando Se le metió El diablo Dijo Ahora si vendo A Jesús Y fue Y lo vendió Por 30 En aquel Entonces era Dinero ¿Cuánto Le pagaría El diablo A usted Por vender Su salvación Y cuánto Estaría Dispuesto A usted A aceptar Por vender Las excusas Es que me dijeron Es que fíjese Cómo hablan mal De usted ¿Es suficiente Excusa Para irse al infierno? Fíjese Cómo hablan mal De la nueve ¿Será esa suficiente Excusa Para irse al infierno? No lo es Fíjese Que hablan tan mal De Pancho El que toca X instrumentos Pero a mí No me importa Yo voy Porque voy a buscar A Dios No es suficiente La Biblia dice Ni la muerte Ni la vida Nos podrá separar Del amor de Dios Que en Cristo Jesús Dice Romanos 30 y tanto De en adelante 37 Entonces cuando nosotros Tenemos convicción Sea la basura Que nosotros Aigamos allá O donde quiera Nosotros tenemos Una convicción Y una seguridad Que amamos a Dios Y desechamos Rechazamos Las malas conversaciones ¿Cuántos están Entendiendo Lo que le estoy diciendo? Es importante Que usted Tenga esa convicción Y se pare Y empiece A escoger Todas sus amistades Que usted tiene En su teléfono Que no le están sirviendo Uno para afuera Este puro Este no sirve Para este Solo Quiere que ande viendo La prima Y yo estoy casado Este quiere que Me vaya allá Al parque A fumar marihuana Este quiere que Me vaya a alcoholizar Por allá Este quiere que Vaya a la fiesta Cuando hay servicio Y usted empieza A limpiar Mire empieza a limpiar Yo no le voy a decir Que amistades Usted tiene que escoger Pero usted tiene que pensar Este que dice Que esto Este que dice Este Este le digo Que yo quiero Orar a Dios Y dice que estoy loco Quítelo de allí Y empiece a seleccionar Sus buenas amistades Que te enseñan Cosas positivas Cosas buenas No cosas negativas Lo feo de todo esto Es que hay gente Que se envuelve En un sistema Tan negativo Está rodeado De un sistema Negativo Que después Cuando se siente Que lo está ahogando Lo negativo Entonces empieza A buscar ayuda Busca ayuda Y aquel ayuda Y después vuelve A regresar A lo negativo Y se vuelve a ahogar Hay gente Que va para allá Viene para acá Va para allá Sus malas conversaciones Están hundiendo Esas personas Es importante Quiere usted Que yo le hable La verdad Empiece a escoger Las conversaciones Que usted habla Con aquellas personas Si sus conversaciones Son buenas Lo felicito Pero si usted Está teniendo problemas Con esas conversaciones Empiece a cortarlas Porque esos No te van a traer A nada bueno Y te van a llevar Al infierno Te van a pagar Tu fe Te van a pagar Tu convicción Y el día de mañana Te das cuenta Que pasaste Por este ministerio Estuviste tanto tiempo Y a los años ¿Dónde estás? Pues fíjese Que estoy allá Fracasando Allá estoy perdido ¿Por qué? Ay es que Tanto que me dijeron Y al final hice caso ¿Quién es el perjudicado? Aquel que presta atención A las malas conversaciones El otro Esa es una realidad La que le estoy hablando Entonces es importante Que cada uno de nosotros Empiece a escoger Sus amistades Empiece a escoger Sus conversaciones Yo me cuesta creer Como pastor Que una persona Cristiana Con años Ame más Convivir En un mundo Lleno de pecado Que convivir En una atmósfera Lleno de la gloria No lo entiendo Se me hace raro Se me hace raro Que un cristiano Que tenga tanto tiempo Prefiera llamar A un no cristiano A pedirle un favor Y no digo que eso sea malo Que pedirle a un cristiano Que está hundido Que está lleno Estoy hablando De un cristiano Buscando ayuda del mundo Cuando tiene ayuda Dentro de la iglesia Se me hace difícil No lo puedo entender Yo no puedo entender Que un cristiano Se ría con el mundo Pero no se puede reír En una reunión Dentro de la iglesia Y gozar Se le ve una sonrisa Hay gente que llega A la iglesia Llega Como que está amargado Como que ha chupado limón Con sal Dice Pero sale de la iglesia Y encuentra Pancha Y sonrisas Y risas Y gustos Y que felicidad Y le brilla la cara No me cabe No lo entiendo Yo no puedo creer Que la atmósfera mundana Las malas conversaciones Sean más positivas Que las buenas Dentro de la iglesia No me cabe Y perdónenme Tengo años en el evangelio Y yo desde que acepté A Cristo en el evangelio Yo he aprendido eso No me cabe No creo yo Que me pueda gustar Con una brutada Que acaba de decir El compañero de trabajo Y vengo a la iglesia Y me dice algo Un hermano de la iglesia Y no me goce Con el hermano Que me dijo en la iglesia No me guste Como habla el hermano Pero sin embargo Me gusta como habla Aquel limpio Que tiene dos, tres mujeres Que habla obscenidades Que habla brutadas Con eso si me gozo Pero con esto No me puedo reír No me cabe en la cabeza Y hay gente que es así El chero Añero Puro chiste Pero risa Si hombre está feliz Esa mujer está feliz Pero llega a la iglesia Llega como que Falta que en un ataúd llegue Se mata una mosca Se mata un kilo No dice nada Se sienta Un grito de júbilo ¿Cuántos están contentos? Sonríale al señor Nada Se termina el servicio Uy anda feliz En el mall Sonrisa Son alegría No me cabe Si la Biblia dice Que el gozo del señor Es mi fortaleza Entonces usted empieza a ver Y empieza a decir Esta persona Alguien fue ¿Quién fue el que dijo Lo escuché de alguien? No es que lo corrompan Este es el que corrompe A los demás ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Uno cuida a los hijos Y dice No te juntes a aquel Porque aquel Mala ficha Pero uno no sabe Si el de uno Es el mala ficha O sea No es aquellos Que corrompen al de uno Sino uno El que corrompe a los demás Porque siempre Tiene que haber un malo ¿No es cierto? ¿Ustedes están entendiendo Lo que le estoy diciendo? No es cierto Uno Yo le puedo decir a Kevin Kevin no te juntes Con los amigos Ya que vas a la menos No te juntes Porque esos te van a corromper Pero yo no sé Si es el que No es que lo vayan A corromper a él Yo no sé si es Que es el mío El que va a corromper A los demás Y uno piensa Que los demás Le corrompen al de uno Pero no se da cuenta Que es el de uno El que corrompe a los demás Entonces uno empieza A decirle a los niños No te juntes con fulano Pancho es malo Chicho es también Este también Este también Y dice el niño Y padre Vamos a juntar con él Uno no sabe Que el malacate Que tiene uno Es el propio ¿No es cierto? Y uno dice Ay ¿Qué tengo que hacer Para que mi hijo Se aleje de esas amistades? Mire El que aleje a usted El que yo aleje Si mi hijo es malo El que yo aleje A mi hijo de esas amistades No le hago un favor a él Se los hago a los amigos De él Porque el malo Es el mismo ¿Cuán equivocado Nosotros podemos estar? ¿Cuántos están entendiendo Lo que les estoy diciendo? ¿Cuán equivocado Nosotros podemos estar? Entonces las personas Que están maleadas En el corazón Sus conversaciones No son buenas ¿Qué? ¿Quieres saber Cuando alguien Está maleado De su corazón? Solo oígalo hablar Ya sé Oígalo hablar En todos los ámbitos Porque aquí todos Que le bendiga el alma Aleluya Aquí todos somos santos Aquí Aleluya Santos Y rabacato Y rabacato Le la onda Todos bien tranquilos Pero escúchelos Hablar afuera Escúchelos hablar afuera Había un pastor Yo no lo voy a hacer Pero dice que había un pastor De que de vez en cuando Se iba a visitar A sus miembros Al trabajo Y dice que se llevaba Unas sorpresas Con los pensaba Que estaban más ungidos Eran los que estaban Más perdidos Yo no voy a hacer eso Pero yo le digo Que hay un pastor Así es Pero escuche Hablar a la gente Afuera No dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Dios le bendiga hermano ¿Cómo está hermano? Bien gracias a Dios Aleluya Ay que bueno que vino Ay Dios Y la sonrisa Sale afuera ¿Dónde fuiste vos? Ay a la iglesia ¿Y qué hiciste? No ya porque se calle El culano de tal Que está Que el carrito Me está llamando Que vaya, que vaya No, ya ya fui Ahí es donde usted conoce La persona que está mal En la forma en que habla ¿Eh? Quiere saber Quien es bueno Es decir Dice que tengo un problema Siéntese ¿En qué le puedo ayudar? Esa persona es buena Y te empieza a dar buenos consejos Y te puede enseñar Buena administración Esa persona es buena Porque tiene un corazón recto Para ayudar Una persona que toda la vida Está criticando Está malo del corazón Esa persona Una persona que toda la vida Se la pasa condenando Está mala del corazón Esa persona ¿Qué? Porque está la mesa Que esa mesa está fea ¿Sí? Eso está feo ahí Esa bocina está fea Y yo no sé Por qué tienen esa pantalla Y están usando aquí ¿Y para qué tienen esa? Ese cable verde ahí Se ve feo Tenía que ser negro Yo no sé Por qué tienen los clientes acá Porque no le compran Una mesita Tanto que Tanto que Que hablan Y que presumen Yo no sé Póngala en otro lugar ¿Qué tanto defecto le puso? Eso lo deberían de quitar Por ahí Es una persona Que está mala del corazón No ve nada bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué Tienen esa caja? Los niños ¿Para qué tanto ofrenda? De uno, hombre Deje de criticar Y de una No, pero ¿para qué tienen? Las otras tenían tres, cuatro Si es que fuera por esto Y para qué tanto Yo no sé ¿Qué les pasa? Es una gente Que toda la vida Está malo Yo no sé Para qué fueron allá Al viaje de misioneros ¿Para qué fueron allá? Si tanta por esa Que hay en Harvard Allí van a meterse En Harvard Y se está muriendo La gente en Harvard ¿Para qué fueron allá? No es cierto Ahí usted entra a Harvard Ahí hay depresión Papá Es culebras Por todas partes Que Dios los libere La gente tiene que liberarse Y cambiarse de eso Para el otro La gente está muriendo Porque las paredes Tienen plomo El agua tiene plomo Y ahí siguen metidos Con todo el agua Que se toman Los parásitos Que están muriendo Pero la gente No quiere ser libre Entonces siempre la gente Va a criticar algo bueno ¿No es cierto? Esa es la gente Que está maleada Cuando usted Si el marido Está maleado Con la mujer Que porque le puso Mucho chile Que le puso Mucho sal Ya está maleado Tiene ganas De pelear el hombre O la mujer Cuando las personas Están maleadas Conózcalas Siempre te van a criticar ¿Por qué te vestir Así? Eso no te conviene ¿Y por qué Veniste así con jean? Corre Y la iglesia Se viene La casa de Dios O sea una persona Maleada Que te critica Como te viste ¿Y por qué Se paró el pelo así? ¿Y por qué Se lo puso así? Y eso no combina Yo no sé Ahí en la iglesia ¿Por qué se pintan El pelo? Y los Ese está malo Ese está malo ¿Por qué cantan Esos cantos? A mí me gustaría Que cantaran los otros Está malo El corazón está malo ¿Por qué hablan así? Hay gente que está malo Entonces De la abundancia Del corazón La gente habla Entonces sus conversaciones Sus conversaciones No son buenas Sus conversaciones Serán negativas Serán obscenas Serán malas Todo el tiempo Que usted se acerque A un cristiano Y usted lo oiga Hablando negativo Usted dice Uy yo me aparto Con esto Este me va a salir Judas O este me va a salir De los hijos de Correa Ahí nos vemos mano ¿Cuántos años Tienes de ser cristiano? 15 ¿Necesitas ayuda? Estoy bien Si vos decís que estás bien Está fregada la cosa Me voy caminando para acá ¿Se lo? Lo uno que tiene que hacer Uno Es reconocer Todos somos imperfectos Y tenemos errores Pero nuestras conversaciones Tienen que ser positivas ¿Cómo se encuentra usted hermano? Mire Tengo problemas En el Salvador Nosotros decimos Me está llevando Judas Me está llevando Judas Me estoy yendo mal Pero yo sé Que voy a salir adelante Mire Usted oye Hablando a alguien así Hasta le da Año Hombre Este hombre Está en pobreza Está en desgracia Pero está hablando positiva Hasta ganas de abrazarlo Dami Siga adelante bro Dele ánimo Si, si gracias bro Hasta ganas ¿No es cierto? Porque en medio de las dificultades Habla cosas positivas No se acuerda del problema que tiene Pero se acuerda de la fe que tiene en Dios Y se acuerda que Dios lo va a sacar adelante Esa es una conversación muy buena Todos tenemos problemas Y tendremos problemas Todos tenemos y tendremos tentaciones Pero las podemos vencer En medio de esas tentaciones En medio de esas pruebas Cuando tenemos las personas correctas Busque las personas correctas Para platicar de su problema Busque aquellas personas Que usted pueda decirle Mire, necesito ayuda Y esa persona te puede dar un consejo Deje de andar buscando tanta basura Allá afuera en la calle Y empiece a buscar gente positiva Que te pueda dar un consejo Por favor Entonces ¿Cuántas veces nos han dado consejos? No hagas eso No hagas eso No hagas eso No hagas eso Pero como que si nos dijeran Hazlo Estoy diciendo que no Pero en el fondo quiero que lo hagas No hagas eso Y ahí va uno Escuchando las malas conversaciones Un reino se dividió Por malos consejos Malas conversaciones El reino robó Entonces ¿Cuánta gente Nos está dando buenos consejos Y nosotros no los aceptamos? ¿Quiere usted tener triunfo En su vida? Ahorita que está joven Empiece a escuchar buenos consejos Empiece a escuchar buenos consejos ¿Quiere usted fracasar? Siga sin consejos en la vida Siga haciendo lo que usted quiera Que al final Se va a dar cuenta Que fracasó Por no escuchar consejos Siga haciendo Siga caminando su rumbo Siga escuchando a la gente Es que a mí me gusta Como este me habla Porque este me da Todo el tiempo me da la razón Sígale escuchando Así va a encontrar gente Dentro de la iglesia Va y pídale un consejo A alguien que no sabe nada Le digo Mire usted es cristiano Así Yo quiero pedirle un consejo Pues la fulana El fulano me dijo Tiene que saber Con quien usted está conversando Con quien usted está platicando Con quien usted está comunicando Para tener un éxito Para dejar de ser negativo Y empezar a tener buenas conversaciones ¿Cuántos podemos decir amén? Cuenta la fulano me dijo ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos decir amén? Gracias por ver el video.